El norte cordobés también progresa. El gobernador José Manuel de la Sota entregó en rayo cortado 20 posesiones de vivienda a vecinos de la localidad y un aporte para obras a la comuna del Rodeo. En San Francisco del Chañar, de la Sota hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad, un camión con caja volcadora y aportes económicos. Para las comunas de Pozo Nuevo y Camiñaga, dos tanques y para Chuñahuasi, aportes para obras. En San José de la Dormida, el jefe de gabinete Oscar González inauguró la obra de pavimentación e hizo entrega de un camión tanque. Y en Villa de Tulumba, se entregó una ambulancia de alta complejidad y quedaron habilitadas nuevas obras. El 2013 será mejor. Gobernación de la Sota.